Hola que tal amigos de YouTube como están? En el video de hoy vamos a hacer otra pipa Vamos a hacer otro tipo de pipa En los últimos videos en esta serie Hicimos una pipa azul la cual voló al tirón En esta ocasión vamos a hacer otra con papel china Como dejaron ustedes en los comentarios Así que si te gustaría aprender a como hacer esta pipa Con penca de coco, de mata de coco Quédate hasta el final del video No olvides también dejar un excelente like y comentar Así que empezamos Diablo que vicio Porfa salúdame Soy tu fan numero uno Quiero que hagas la próxima pipa Que lo que me saluda Gracias por el saludo Bro salúdame a ver cuando haces una culebrina Así como le decimos aquí en Acapulco, guerrero Pero de papel china, eres un grande en las chichiguas Éxitos, bro Acá tenemos penca de las que tumbé la última vez En las que les dije que iba a utilizar para hacer otra chichiguas Como pueden ver estoy viendo a ver cuáles son las más gruesas Las más delgadas, las que son más duras Para utilizarla Aquí saco cuatro penca Cojo dos Y hago de dos más pequeñas que la otra Cojo dos Las pongo en plan el cuadro de lo que voy a hacer Como hicimos en el último video La ponemos en el piso O en una esplanada En algo que sea plano Para ver lo que vamos a hacer Yo la quiero hacer más o menos así Pero hay dos que van más cortos Entonces yo tengo que agarrarlo Veo cuáles son los más gruesos Y lo parto más corto Lo parto un poquito más corto Lo más sencillo lo parto un poquito más corto No olviden chicos que pueden suscribirse al canal Comentar acá abajo Que les entuden en el próximo video Darle a like al video Y Y Activar la campanita de notificaciones Ahora agarramos las dos puntas de lo más corto Y la unimos Unimos las dos puntas Como si fuera que a un solo En esa forma agarramos las dos puntas La unimos Y le damos muchas vueltas Le damos vuelta Vuelta Y vuelta Una vez le damos vuelta La ponemos más de localizar Entonces a lo derecho Fijan Que de esos dos del medio Hay uno que sobresale un poquito A salir abajo Para que tenga más fuerza en el medio Bien Una vez ya le dimos vuelta A las dos partes A las pincas más finas Y a las más gruesas La ponemos en plan Una T O una cru Ven Algo así Recuerden que son pencas Y al ser pencas Serán flexibles para doblar Así que ahora le damos vuelta Mucha vuelta Mucha vuelta Le damos vuelta Que quede bien durito Bien una vez ya le terminemos De dar vueltas Vamos a pasar ahora A fijar el cronó Para el hilo Al cuadro Como queremos Que sea La forma Ahí lo pongo en el piso Y lo doblo Ven como se doblan Ven que frágil es doblarlo Por eso les dije que iba a conseguir pencas frágiles O pencas fáciles que pudiera doblarla Aunque ya de por si se doblan Pero hay algunas que son gruesas Y al doblarlas se parten Así que cogemos un lado grueso Y que también se pueda doblar Que esté entre la fina y la gruesa Que no esté muy gorda Entonces Agarramos y amarramos una de la punta De la más fina De la que son menos Menos gruesas Y la llevamos a la parte de abajo Algo así No le hacemos mucha fuerza Para que no se nos partan Ven Cogemos la otra Eso va a tener En plan forma Un corazón Y también una águila Amarramos las dos puntas Que nos queden En plan En U para abajo Como pueden ver La estoy apoyando un poquito Porque le estoy haciendo Un poquito de fuerza No una fuerza muy fuerte Pero si una fuerza Que dobla las pencas Y la llevan al nivel Que yo quiero Ven Solamente hay que darle Una vuelta Si quiere le dan dos Yo solamente le daré Una vuelta En ambas puntas Para que me de la forma Que quiero Amarramos Hacemos nudos Y así nos queda Nuestro cuadro Ahí podemos doblarlo Enderezarlo un poquito más Porque recuerden Que de penca Como pueden ver Ahí nos queda Ahora vamos a pasar Al siguiente paso Que es uno de los más épicos Fíjense bien Como nos quedó Este cuadro Vamos a pasar ahora A poner el plástico Como pueden ver Iba a utilizar Esta pitola de silicón Pero Pero el papel china Se puede pegar Fácilmente Y muy bien Con papel Digo Con hega blanca Así que No la voy a usar Por muchas razones Porque una Es bien caliente Y dos No es necesario Porque tengo hega Así que vamos a pasar ahora A forrar Lo que es nuestra pipa Con papel china La apoyamos bien Perfecto Continuamos Como bien recuerdan En el otro video Dijimos que no íbamos A poder forrar Las pipas Con una funda completa Así que Vamos a pasarla Para poder Utilizar solamente El pedazo En el que haja la pipa En esta ocasión Le dejamos Solamente Media pulgada Quizás Dos cuartos Para que Cuando vayamos A doblar el papel Podamos pegarlo Me explico Cortamos bien Cerita De los bordes Como aquí Pero le dejamos Un espacio pequeñito Para poder doblar Y que pegue Algo así Utilizamos Hega Blanca Ya que no vamos a utilizar La pistola de silicón Porque la misma Es muy caliente Y podemos utilizar Lo que es La hega El papel chino Pega muy bien Con la hega Así que Le da Tomamos todo El molde Con hega Y lo pegamos Vean Que fácil Es Miren Que fácil Que práctico Y ustedes Lo pueden hacer En casa Ya estoy Super ansioso Por volar Hacemos el mismo proceso Con toda la Comer Todos lados Hasta que nos quede Bien pegada Vean Que chula Va quedando Vean Que chula Va quedando Ya la hemos Terminado Prácticamente Todo nos falta Poner un poquito De pegamento Aquí Ya lista Ya lista Y así nos queda Nuestra Otra pipa Nuestro Otro estilo De pipa Esta es de penca Yo estoy ansiosísimo Por volarla Ya que esta Vuela sin cola Sin cola Esta es una pipa Para los royals O sea Para los guisos Y creo que me ha quedado 10 de 10 Bueno gente Ha sido todo Por este video No olviden Como siempre Que pueden comentar Ahí abajo Dejar su like Compartirlo Con sus amigos Y nada Pues nos vemos En un próximo video Y chau chau Les quiere Mucho Chau 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 Gracias por ver el video